Nada pues sin mujer y sin nada porque Más que yo estaba viendo de que esos días atrás Que su amigo, su amigo cuando va a su esposa a comprar allá a la tienda de la esquina Ahí va él, como que lo van llamando, va detrás Pero este, pues no sé lo que está diciendo usted Porque pues sí, la solicita no es de esa Yo confío en ella pues Pero sí, hombre, sí, sí Todas las veces la sale a vigiar Y yo creo que se va con ella Porque yo a veces estoy aquí Aquí estoy en la calle a veces Vigiendo, verdad, a ver las personas que pasan Y yo varias ocasiones le he visto Que ahí va él detrás, miren Pues no le creo mucho yo eso Bueno, entonces yo pues ya me voy porque ya es tarde Lo debí de pensar No se vaya a quedar sin mujer y sin nada Puro bobo se va a quedar sin nada Buenas Buenas ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mire, la disculpa, atrevimiento me metí, fíjese No, no tengo pena, aquí un poco ¿Qué le pasa a algo? No, no creo que no se haya dado cuenta usted Ay, esa es la tristeza que usted tiene No, hombre, vaya superando todo No puede ser Va a estar llorando porque se ha ido Si él ya va por allá contento Está pelando dientes A ir con los demás amigos ahí Y usted aquí está Va a pensar y pensar Que se iba durmiendo bien Que se duerme en cama Si ella a donde quiera duerme o no Sí, porque usted sabe que Según dice, ¿verdad? Porque nunca he ido, ¿verdad? Usted sabe que cómo no lo voy a sentir Si es mi pareja, además yo lo quiero mucho Y pues la verdad, este Cómo no voy a sentir que me dejó sola Y pues la verdad no está cómodo, ¿eh? No, claramente sola no está bien Porque yo soy un amigo que puedo estar aquí Para cualquier cosa Para usted, para ayudar Si usted quiere, pues, ¿verdad? Sí, pero no es como la compañía de él La verdad, este, no Sí, no es como que esté él No, hombre, de estarle pensando tanto Va a crecer y inicia a muerte Para que usted esté ahí con Pesadillas ahí que Llorando por ratito Porque según la ha estado llorando Pienso yo Mejor debería estar feliz, hombre Contento No hay cómo estar feliz Si no está ahí conmigo O sea, ¿cómo voy a estar feliz? O sea, de momento que ha salido de equipo Ya se fue una parte de mi vida De su pena de hambre Si ya no tiene ningún caso De mi corazón Ya no va a venir Porque si se puede, se fue ¿Y usted cómo sabe eso? Allá lo que va a hacer Es encarrochar con una gringa O con una hondureña mexicana Matías, ¿no va a hacer eso a mí? Ah, no lo va a hacer No, me lo hizo Cuando estaba aquí con mi mamá ¿Lo va a hacer por allá? ¿El qué? ¿Acaso le sabe algo a usted? Porque, o sea, No, yo decía pues Yo decía pues Porque como ¿Quiere sepa algo? No, eso debe ser nada Vaya, entonces Como no ser humano Era cierto que tiene Los chollones, algo feo Sí, pero él me respetaba a mí Además, él ni quiera por la mente Le ocurría algo así Pues yo sé que él va a venir por mí Más bien le llega a presentar Una gran mujerona Ahí como que tiene esta altura Así hondureña Ay, Dios, olvídese No, ese Y él se va a acordar Ni gripe le va a dar Y usted ya va a estar con gripe aquí Él antes de salir Me dijo que él fue mío a respetar Y mi mamá Y que ahora va a estar por mí O bien Vuelve por mí Pero de buena manera Sí, pero imagínese Sufriendo penas Sufriendo penas Mire, yo le puedo ayudar un rato Para sacarle todo lo que usted tenga en la cabecita No, mi hijo, ¿cómo cree que le vamos a hacer eso? Y fíjese que también Me puedo hacer un sumasajito Como quien dice De aquí para abajo De abajo para arriba O sea Porque también Eso viene Como quien dice A poner mal a la gente El estrés, pues digo yo Sí, pero Aníme siempre Si mire Yo he venido para darle palabras de ánimo A usted Pero si usted quiere No, hombre No se anima Aníme Aníme Él me respetó todo el tiempo Además yo como voy a estar haciendo esas cosas Usted sabe que yo lo respeto A él Lo quiero mucho Y pues la verdad No puedo estar haciendo eso Y de lo que le dije en el oído Pues no, tampoco ¿Cómo cree? Dios mío Sería falta de respeto Pues la verdad Él no está Pero tengo que darme a respetar Yo ya que no está aquí Tiene un congoto Tiene aquí Para que la esté viendo a usted Ni a usted a Elsa No, hombre No ande perdiendo tanto tiempo Aníme Si viera Se la va a pasar de lo mejor No, este Así estoy bien Y hablando de eso Mire, puedo regresar más tarde Como quien dice Cuando yo esté entre oscuro y claro No Aunque yo pienso Que fuera mejor quedarme un rato Porque Ya viene entrando a la oscuridad Y hay que mirar algo oscuro Ah, sí, eso sí Ya me voy a quedar sola Pues la verdad Ya viene entrando la noche Cuente conmigo, hombre Para cualquier cosita Usted necesita un calorcito Un abrazo Que le hagan su cafecito Yo ahí voy a estar Para todo lo que usted quiera Porque ya Ya del matillo Olvídese Ay, tío Desde Guate para allá Vení empezando a sacar ya Como que él dice A sacar madera Ya sabe, Esteba Sí, pero De igual manera Yo creo que no Sería capaz de algo así ¿Verdad? Siento yo No, hombre Deje de andar pensando tanto Aníme Deje de andar Pues la verdad No sé Este Pero fíjense Que no Que no le hagan a hacer Esa matilla Imaginen Que Esa Ya va llegando Supuestamente La frontera Yo aquí Pero ni siquiera Pudido Voy ¿Qué dices? ¿Se anima? Ni modo Ya que Pues ya Está aquí Todo Vaya, si es que Mire, si es que No era tanto Hablar ¿Por dónde? Hombre, si ya Imagínate 22 días Casi Pues este día Casi Sí, ya Casi Ya La verdad Ya tenemos bastante Ya es un gran Sí, un gran avance Sí, solo este Ya es un gran avance Imagínate Es muy bonito Mi amor ¿Qué barbaridad es eso? ¿Cómo que volviste, mi amor? ¿Cómo que mi amor? Vaya, ahora ¿Qué pasa? Qué bueno que regresaste Pues sí Imagínense que yo Pues no No pasé Por eso vengo aquí Este A ver Y en qué talla Vengo hoy a hablar No, no es lo que Te imaginaste Este, la verdad Don Juan Sí Y don Juan Pues él ha estado Apoyándome Imagínate 22 días Que vos nos ha estado Él me ha estado Este, rajando la leña Y también O sea, que estaba Caendo bastante gotera Y él me estaba Tapando los ojos Y imagínate Bueno, y quiero Los ojos Taparte Para irte Sí, pero no Es que te imaginaste Pues la verdad No es lo que te imaginaste Como te digo Bien, bien lo que decía Bien, bien lo que me decía La gente De que Pues sí, que Estaba viviendo Con mi mejor amigo Y cabrón No, ¿cómo vas a creer? Vos sabés que la gente Habla y habla Pero no es nada De lo que vos Te imaginaste No, porque Yo con las ilusiones Que iba para allá En el viaje Que iba bien Tranquilo Cuando te dije No, no te dije Que no tengo mal Ni a irte Pero no llegaste No, si no pude pasar Hiciste el viaje La verdad Pero igual Si quieres te ayudo No, no Este Ahí estoy bien Bueno Yo quizás Me voy a ir yendo El que se va a ir De aquí Este soy yo Porque No, ¿cómo vas a creer? ¿Pero qué te vas a ir? No, yo salgo sobrando aquí Pues hay que No, no Es que no es lo que Lo que vos te imaginabas Siempre con tu capricho A ver, ¿qué te imaginabas? Que van a dejar este gran boquerón No te vayas, Matilla Matilla Y ese milagro Por aquí, miren Ha venido más cambiado Pues Ha venido de los estados Entonces Sí, este Vení un poquito ahí cambiadito Sí, porque te miro Pues no sé si me sos Están viendo Pues algo Más rellenito Más moreno Te miro también Y ha venido bien cambiado ¿Por qué no te vestía así tampoco? Pues sí, como ya estaba cerrado Pues sí, como no pude pasar Y Ah Entonces, pues no pudiste pasar Por allá Yo te hacía Que con papeles Andabas hasta aquí No, hombre Es que haganlo afuera Ah, imagínate Y mira, ¿y para dónde va? Pues no la puedo acompañar No, ¿y voy a hacer un mandado? No, porque imagínate Porque va sin mi mamá Pues Porque Pues Y entonces Pues ¿Por qué dice que me va a acompañar? Y que su mujer, pues Ay, mi mujer no me decía No, no pasa nada No, mira que pues Si yo esté bien Me decía usted que no Pues Pues sí, pero como no quisiste Agarrar consejos Y nada No te esperó Bien, como te decía Pues que ella no era una buena mujer Pero como vos no hiciste caso Pues Este hoy Este hoy Ni te esperó tan siquiera Pues sí Pero por eso hoy vengo Porque todo lo que me decía usted Pues por eso hoy vengo Pero antes Era antes Pues si yo oye Hoy pues no No Estés ilusionado Ay, ¿qué por favor? ¿Y por qué? Porque no Imagínate Pues qué va a decir También la gente Ahí pues Y este Y como antes pues yo Decía que dejaras tu mujer Pero no hiciste caso Pues sí Pero mire Pues todo lo que me decía O que sentía por mí Pues imagínate Que gran calor Tenía hasta helada Hasta las manos No, hombre Yo no estoy helada No Qué barbaridad No No, pues No te voy a mentir Pues yo sí siempre Siento algo por vos Pero como te digo Pues este Yo te aconsejaba Pero vos no me hiciste caso Pues sí Pero esos consejos Quiero ahora yo Que me los diga Y más Hacemos tranquilo Y todo eso Pero imagínate Pues va a pasar aquí Alguien ve y Y además la gente chismosa Porque va a llegar A contar a mi mamá Pues tío, guarde Pues sí Pero yo entonces La quisiera invitar a salir ¿A salir a dónde? A comer algo rico Por ahí Ajá Allá donde venden Aquellos tacos Que le echan hasta pollo Sí, pues sí Allá vamos Ah, pues entonces Vamos Ah, pero entonces Bésame de verdad No, que la mano Me está besando Entonces ¿Vamos entonces? Vamos